aquí, PUS, espera que yo lo escribo bien, es con X PUS MONTH, contrafecha ah y estos jugaron al principio hubo ese problema ahi le cancelo la botita con el... ¿un tintes eso? no se, no se que move él tenese aquí, nunca ni lo he intentado usar uff, upper, comangraphable, upper es un comangraph uy, reaccionó que... ad maria se osma, con piedad ¿que ustedes creen? ¿deberiamos dejar los best of five o los bajamos a best of three? no se si a ustedes les gusta ver más matches o prefieren que vaya más rápido no se, yo pienso que es mejor más matches para que puedan practicar más pero... uy ¿porque ese party al hielo no funciona? yo todo lo entiendo porque ese party no lo frees a él primero que es un... es difícil ay dios mio, esa... yo creo que esa gotita que hiciste... salvo uy, tanto ese coma ese salvi ah, eso era para hacerle party ah, eso era para hacerle party los ic cores esos de... de etalus son bien buenos el problema es que son bien fáciles de hacerle party ese es el problema de ese personaje el hielo en el piso se que se resbale mucho puede coger el armor que tiene ahora mmmm... con ese hielo congela a la gente si hace downbeat y la gente esta parada en el hielo parece que lo sé que están viendo y ya saben todo esto pero... porque están callados en chat no sé quién está aquí, quién no está está intentando demasiado downbeat y le están castigando o sea, le han metido en un buen hitbox pero el problema es que es lo que sale y le castigaron el rico venis con obler uff frozen fortress ahí fue en 2 y si estamos como que on y off si es best of 3 o best of 5 pero es que al principio tuvimos ese problema de que está luchando contra el sueño ay no, yo también si yo desecho yo estaba durmiendo antes de empezar esto bueno, no, no, o sea, si y cuando empezó me puso a jugar a rebar yo en lo que streameábamos porque como estábamos usando los replays jugamos hasta digamos yo dejo que lleguen más o menos como hasta loser squatters en el bracket y entonces yo empecé a streamar para que todo corra smooth y ese VI fue bueno en ese momento mucha gente se muere cuando coge ese zombie de esa manera todo un VI, que perfecto con buenos confirm no, está aquí hay aquí hay chilenos aquí hay colombianos o sea lo hicimos de puerto rico inicialmente pero como los de puerto rico no lo llenan yo poco a poco he chequeado con los de latinoamérica porque hay un discord y y chequeo con ellos poco a poco los que se quieran meter los dejo que se metan y si las conexiones corren bien nadie tiene ningún problema pues dejamos que esa ese país pueda jugar aunque no sé muchos de los que se metieron hoy que dicen taqm no sé si son de chile argentina no sé que teníamos muchos colombianos y ahora no sé quiénes se metieron el de perezón es que no son no están muy animados con el juego yo espero que se animen no se le diga de esto si se meten de otras isles de otros países también aunque es un double-edged sword porque de otros países significa que pues la gente puede jugar mejor ellos piensan que tal vez van a jugar a un bracket que son más o menos nuevos también y se juegan con gente que son que juegan bien y se desaniman porque sabes como son en puerto rico exacto, taqm es de roasa lo que no sé es y son ok son de todo jajaja necesitaba un puertorriqueño ahí deben deben coger este torneo de los pocos puertorriqueños que se meten y coger uno de ahí Sí, o sea, definitivamente Definitivamente O sea, el Discord de Roasa Está bien, está súper duro Yo en verdad, tengo la mala costumbre de no usar el Discord en general Y no soy muy activo Pero Trato a veces de clipear clips Anunciar el torneo Anunciar este torneo para que se metan Y eso, porque en verdad ellos son los que nos mantienen vivos Voy a hablar claro A mí me encanta Un vacilón, en verdad O sea, tenerlos en el stream también Y hablar porquerías Y aprender de palabras en español Que en mi vida he usado Porque en este torneo ahora mismo Filo, bueno, estos dos nunca se habían metido Y Filo tampoco Ni Croa Yo creo que la mitad de Bueno, pues los malas me hay que seguir hablando Pero Luxmon se llevó el match Este Alguien, mala mía Que después de los matches Están quitando todo Para poder subir todos los Todos los matches Rápido Música Música